Otra de las virtudes que encontramos en el nuevo módulo DB10B2 es la perfección, la perfección que tiene trabajando a través de los parches mesh. Se ha logrado el punto óptimo, el punto exacto donde el parche responde de manera increíble. Vos en un ratito lo vas a estar escuchando porque es la mayor similitud a una batería acústica que se le ha encontrado. Para toda Latinoamérica ustedes lo van a poder estar disfrutando en un ratito. Además, han cambiado el software y se ha actualizado la galería de sonidos. Eso quiere decir que a comparación del módulo DB10, el anterior, el que trabajamos en el año 2012, van a encontrar más audios, mucha más actualización y por supuesto las prestaciones de siempre.